y que entonces nosotros ya que continuamos ahorita así que nosotros teníamos algo que concluir todo el grupo teníamos algo que decir fíjate que teníamos algo que decir a vos y a las personas bueno yo yo de mi parte yo les quiero decir a las personas que gracias gracias a las personas que siempre nos ven la verdad que nosotros estamos muy agradecidos no tenemos cómo apagarle porque gracias a las personas que nunca nos han dejado de apoyarnos gracias por vernos no me canso yo de agradecerles porque cada vez que ellos entran a ver un vídeo de nosotros del chapin cito es es un gran apoyo para nosotros exacto muchas gracias de todo grosor muchas gracias se le agradece a esas personas lindas que nos ven y los que siempre nos están viendo y los que están sucediendo y nos ven muchas gracias se le agradece y bendiciones para ellos y para ustedes que que van a hacer ahí muchísimas gracias a las personas que nos han apoyado siempre con sus likes con sus vídeos agradecemos de todo corazón ya que la verdad si no fueran por ellos nosotros no tuviéramos pago y muchísimas gracias también por darnos la oportunidad de trabajar aquí porque si no me la daba la oportunidad yo estoy trabajando en bandanera yo exacto muchísimas gracias ahí que yo siento lindo siempre que me lo cuide donde quiera que esté pues va que ahí andamos todos también que nos cuide a todos y a las personas también de por ahí que yo siento lindo me los cuide siempre ahí siempre en sus likes en los vídeos en sus comentarios ya que la verdad mientras más le llega el vídeo más a más personas exacto yo sería una gran apoyo para nosotros y por eso en mi palabra muchísimas gracias que le vas a hacer chepito a las personas que nos ven darle las gracias a dios verdad y a las personas que apoyaron ver el vídeo y su like y que lo compartan también para que nos miren más personas muchísimas gracias muchísimas gracias a él también que nos apoyó verdad para del trabajo muchísimas gracias que dios me los bendiga vaya ahí que bien primeramente darle gracias a dios por otro día más y darle gracias a las personas que nos apoyan verdad con sus vistas y sus likes y su comentario y muchísimas gracias que dios lo bendiga siempre verdad en su trabajo que tengan bastantes bendiciones y gracias a él y también verdad por darnos ese método de trabajar aquí gracias a él recibimos nuestro pago y muchísimas gracias ahí está y esa día no yo muy agradecido por volver otra vez y como dije que los días se van de voladas y entonces pues no yo soy consciente también de que ustedes le han echado ganas al canal verdad y pero igual gracias a las personas que siempre nos han visto desde el inicio hasta la fecha y puedes siempre dejar su like por comentar alguna corrección siempre le hacemos caso y también gracias de veras no sé cómo agradecer a mi hermano que me abrió otra vez las puertas de su canal y no existe la palabra para agradecérselo exacto que dios lo cuide y que nos cuida todas muchas gracias y también gracias a las personas porque ahí sí que la verdad que cada anuncio que ellos ven pues es es donde por medio de es por medio de eso que ganamos nosotros igual pues al ver el vídeo también pero igual los anuncios esos son los patrocinadores de que pues quieren que se les protocine su producto y es gracias a eso entonces ahí muchísimas gracias por ver los anuncios ya todas las personas ya que pues medio por eso de que pues uno tiene su suelda la publicidad ajá y y pues gracias a las personas chuladas también que siempre nos están viendo ahí corrigiéndonos a veces de algo malo que hacemos entonces una página está bien porque uno va viendo va en que dejar eso y ser algo más mejor exacto si es y que va a decir a mi mamá pues gracias a dios verdad que nos dio otra oportunidad dios verdad de abrir nuestros ojos y ya mirar la la linda tarde ya verdad que ya pasó todo el día verdad y estamos aquí sin una novedad verdad y gracias también a él y verdad por darnos la oportunidad de estar aquí al canal verdad y por por medio de las personas que nos mira también ganamos nuestros centavitos nosotros también verdad y gracias a todas las personas que nos miran a través de los vídeos y el que no se han suscrito a que se suscriben nada y le agradecemos bastante verdad y muchas gracias y marlin gracias a dios verdad por tenerlos tenemos a todos reunidos sanos y salvos y ningún problema estamos como grupo que somos verdad y pues de las personas lindas que nos han estado apoyando pues que nos sigan apoyando con cada uno de los vídeos que se va subiendo verdad que nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo para que sean mejores y o sea vamos mejorando cada día más con las actuaciones tal vez tenemos un error y lo vamos mejorando y así verdad con sus comentarios y nosotros vamos mejorando y gracias ahí a todos verdad por por su apoyo y también agradecerle a ed y va por tenernos a todo el grupo aquí muchísimas gracias y por nuestro pago exacto va y mi esposa que tiene que decir ahí este no pues primeramente verdad darle gracias a dios por otro día más porque tenemos aquí todos reunidos como grupo que somos verdad y darle gracias a cada a cada persona verdad porque gracias a ella nosotros recibimos lo que es nuestro pago por el apoyo que nos dan siempre verdad con estar viendo nuestros vídeos darle like sus comentarios este muchísimas gracias por siempre estar apoyándonos nos ahí a todos verdad porque todos nos están apoyando y darle gracias a a él y verdad por darnos la oportunidad de estar aquí echándole ganas todos verdad en lo que es en este que es trabajo de nosotros puede estar haciendo vídeos actuaciones ponemos un poquito de cada uno para hacerlo mejor y para que le agrade a las personas y les guste y muchísimas gracias a todos dijo y a él y también muchísimas gracias exacto así como lo decían toditos gracias a las personas nosotros damos un un poco de lo mejor es porque no somos mejores así que para que es el vídeo sea bonito y para que la gente las personas que entren a ver vídeo y les gusta entonces que se quede de ver al principio y al final porque como a la persona les gustaba entonces gracias a esa persona que cuando entran al vídeo y llegan al final del vídeo muchas gracias se le agradece porque como lo decía y eddie gracias a los anuncios de los patrocinadores patrocinadores de de que salen en los anuncios gracias a ellos es que viene lo que es el paguito entonces muchas gracias muy agradecido con todas las personas la verdad que no tenemos como pagar se lo dijo si estuvieran aquí le habrá abrazaríamos todo y de agradece agradeciendo porque acá para todo que decir algo así es algo que decir algo tengo que decir algo que tengo que decir algo que le voy a adelantar su quincena a Isaías ahhh bravo ahhh bravo ahhh bravo ahhh que felicidad matamos ahhh ahhh que eso está bueno por primera vez Isaías ahhh bravo, 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 bravo eso sí está bueno que sorpresa felicidad Isaías te adelantaron ahí y pues a darle con todo ahhh si ahhh con todo ahí está lo Isaías ahí está bravo bravo ahhh ahhhh ahhh 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 un día de pago ya lo empezó ayer se iba a sentir y yo lo dije ahhh como no pensé que ese día antes así entonces yo dije 3 minutos se lo voy a adelantar y pues ahí estábamos ahí estaba eh no pues la verdad que ni en sueños no lo esperaba nada Isa y pasó por mi mente la verdad pero si era consciente de que ustedes le habían echado ganas Y pues nada, también agradecerle a ustedes también, verdad, porque por medio de ustedes también fue, este, formé parte del PAO. Exacto. Y agradecerle por el gran gesto de mi hermano y el corazón grandote que tiene. Y pues, ¿qué puedo decir verdad? También gracias a Dios y a las personas que siempre lo ven. Usted que está atrás de su pantalla, muchas gracias por ver. Y gracias por apoyarme también, por volver al canal. Exacto. Y pues hubo muchas personas de que sí les gustó de que se haya regresado. Gracias a Dios, pues no hubo casi nada. No, no, nada, gracias a Dios. Que bueno que regresaste, pues ya está ahí, pues vamos a ir con todo. Así es. Así que voy a apoyar a todos ahí con lo poco que hay. Sí, a esas personas que sí apoyaron a Isaías. Que no dijeron, no, no lo queremos, pero todos dijeron que es bienvenido, gracias a todas esas personas que tuvieron ese lindo corazón. Así es. Gracias por el aprecio que me han tenido. Desde los inicios hasta hoy, dijo. Porque las personas ya tienen idea de más o menos quién soy yo. Ajá. Es que las personas, como te dijera yo, nos califican a través de sus pantallas. Aquí usted cuando, ahorita mismo que nos está viendo detrás de esta pantalla, de este televisor. O celular. Ajá, o celular. Usted está viendo cómo es cada, el carácter o no sé el gesto de cada nosotros. Como les digo, a través de esa pantalla, nosotros les mandamos un gran abrazo. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Ajá, para todos. Sí, amigos. Muy agradecido. Sí. Así que regresamos en breve y continuamos porque nosotros... Sí, para que solo le quede la mano y un abrazo. Ahí está. Ahí está, muy buena. Gracias por todos. Así es. Así es. La verdad es que estoy muy contento que él haya regresado de nuevo. Ajá. La verdad es que estoy feliz porque así es bonito. Sí. Ajá. Como que hay más confianza, así entre familia, más calidad. Sí. Le echamos más ganas. Así es. Ahí estamos, pues. Así es. Y nosotros continuamos porque tenemos algo que decir ahí todo el grupo. Ajá. Nosotros también tenemos que decir algo. ¿Para que nos decís a veces? Ahorita regresamos. Sí. Ahí venimos. Sí.